Xochitl, las manecas ya sabemos que supuestamente le vas a llevar un regalito a Esther Moreno. No supuestamente, pero además a ustedes qué les importa, no sean metiches. No, 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 simplemente que queremos ser solidarias y queremos también llevarle un regalito a Princesa Azuja y nosotros. ¿Sabes qué? Ese es su problema, Esther. Ey, 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 ven, mira, ¿no te gustaría llevarle esto de regalo? Ay, váyanse a tirarme. ¡Tarán! ¡Tirantes! Lucharán a una caída sin límite de tiempo por el bando de las brujas. Aparece como capitán la experiencia, la capacidad, Vicky Carranza. ¡Arriba las brujas! ¡Arriba las brujas! Y en la otra esquina, señoras y señores, la tercia que va a impactar en el próximo milenio. Estamos a menos de 300 días para el año 2000 y ellas están preparadas para ser la tercia número uno femenil. Ella es la reina del chamorro. Señoras y señores, la practicante, capitán del bando de las maníacas. Los referís para esta batalla aparece de blanco y negro, Roy González. Y lo acompaña un hombre que poco ayuda, mucho estorba. ¡El tirante! Un placer estar con ustedes desde Querétaro, Querétaro. Hoy, hoy, puede ser la noticia de la semana. Las maníacas están tomando una fuerza que no esperábamos entre el público. El público está feliz con la presencia de la practicante, Migala y la fugitiva. ¡Qué rivales para las brujas! Esto es lo que hacía falta en la lucha profesional triple A. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, rudas contra rudas. Doña Vicky Carranza es sorprendida por las maníacas que se fueron al ataque de inmediato. Golpe de antebrazo. Doña Vicky Carranza, cuántas glorias de usted. Pero ahora las maníacas están haciendo su trabajo. Van a ser las triunfadoras antes de que termine este milenio. Las brujas, sin duda, tienen buena coordinación. Lo estamos viendo, Michanet, Xochitl y Hamada, que tiene planeada una gira al Japón. ¡Ah, qué silla! ¡Qué silla! Está entregando el corazón Xochitl y Hamada. Y esto me da mucho gusto porque las maníacas, querido Andrés, Arturo, tienen que esforzarse mucho para demostrar que valen más que las brujas. De eso a mí no me cabe la menor duda. Por supuesto, Jesús, empezando bien la batalla. Hay que recordar que esta lucha es solamente a una caída. A decir de Vicky Carranza, es la mujer con la experiencia. Es la mujer que le va a poner el corazón por delante. ¿Qué decir de Michanet y de Xochitl y Hamada? Estamos viendo en acción aquí a estas maníacas. Las maníacas que buscan un sitio importante en AAA. Que buscan desenvolverse. Que buscan hacer un trabajo digno para recordarse. Pero aquí se están enfrentando ni más ni menos que a Michanet. Por lo pronto ya la bajaron. Dos contra una. Rudas contra rudas. No hay que olvidar esto. Las técnicas descansan para esperarlas. Esperar el mejor momento. Le caen ahí, cuidado. Sufriendo las brujas, Arturo Rivera. ¿Pero cuáles técnicas, Andrés? Se preguntaría uno. Yo dije que están descansando. Ah, las técnicas, sí. Sí. Tienes razón. Bueno, va aquí sobre Xochitl y Hamada. Autoras del desaguisado Las Tres Maníacas. Nada más como la reina del chamorro, la practicante fugitiva y migala. Por cierto, estas damas nos dijeron que aquí cerca en un pueblo que se llama La Cañada y Fiesta. Y que nos invitaban a las fiestas patronales. Bueno, pues lo pensaremos. Por lo pronto vean nada más la clase de patiza. No voy a pasar lo que encaborca. No, ni le muevas. No, Dios guarde la obra. Pero ni le muevas. Aquí por lo pronto. Están bajando las comadres de un servidor a las ahijadas de mi compadre. No, es que ahijadas se agarra mi compadre también. Son muy buenas luchadoras, ¿eh? Para la nafre. No, hermano, por favor. Mira nomás el chamorro, mía. La reina del chamorro está tomando tiempo. Xochitl y Hamada se sienten las reinas. Ajá, qué buenas patadas. ¡Venga! Pero poco es el tiempo que le queda, ¿eh? Poco es el tiempo que le queda como reina. Reina de reinas no es un título que salga en una caja de cereal. Tú lo sabes. Lo sé, lo sé muy bien. Y no me discutas. Y la practicante Migala y Fugitiva están dispuestas a arrebatarle ese título. Doña Vicky equivoca. Otra vez. Ahora lo hace Migala. Los nervios la traicionan, pero ya en este instante está tomando mucha confianza en el cuadrilátero. Qué tijeras le hace Vicky Carranza. La proyecta del otro extremo, pero ahí está la practicante. Pasa de largo. No, enganchan a Mijanet. La tienen a su merced. Este es el instante. Perdón la interrupción. Yo creo que la entrada de hoy es histórica en este auditorio José María Arteaga. Mi querido Andrés, ¿tú puedes decir es verdad o no? Sí, no, por supuesto. Impresionante. ¿Sabes qué? Bueno, así de fácil te lo pongo, Jesús. Aquí no cabe ni un alfiler. Si entra un aficionado, se tiene que salir un alfiler. De veras, de veras. Es una entrada. Es una entrada, pero no te quiero contar cuántas, cuántas personas se quedaron afuera. Sí. La verdad es que hay mucha gente esperando un lugar afuera. Ya no hay aquí dentro. Esta es la reacción de las maníacas. Las brujas fallaron en la lanza y después golpe de antebrazo de la... Joven, de la joven fugitiva. Una mujer sensual, ruda y por demás apasionada. También vemos a Migala. Y aquí viene la practicante, la reina del chamorro. Estrellando la cita sobre el rostro de Miss Janet. Y vean ustedes, hay emoción fuera y dentro del cuadrilátero. Señoras y señores, no pierdan ni un instante de esta emoción. Quédense frente al televisor. Díganle a la señora que traiga la botana, que traiga las odas. Pero qué es esto. A ver, espérame. Ahí está Pentagón. Con abismo negro. Sí. Abismo negro. Xochitl. Perdóname, te amo. No, Pentagón. Pentagón. ¿Cuál abismo negro? Pentagón, Arturo. No, por eso atrás, atrás. Ah, sí. Andrés. Sí, perdón. Xochitl es lo que le dice Pentagón. ¿Te acuerdas del toreo de Cuatro Caminos? Sí. Sí, claro. Xochitl, perdóname. Mira, Xochitl. Está sacadísima de onda. Pero, ¿por qué te amo? Señor Pentagón, usted había dicho que ya no había nada. Es que es cumpleaños de Xochitl, ¿no? Ah, es cumpleaños de Xochitl. Y bueno, dice el poeta Andrés, el amor nunca se acaba, solo cambia de lugar. Por supuesto. O sea, qué buen detalle de Pentagón, ¿eh? Qué buen detalle. Pero en plena lucha. Espérame. Está bien, no es malo. Tú lo puedes hacer en el momento que quieras. Oye, cuando lo sientes. Pero está interrumpiendo la lucha. Es lo que le dice. Iba ganando las maniacas. Es lo que le dice el tirante. Se está usted interrumpiendo. A ver. Le dice, a ver, déjame ver. Permíteme darte tu abrazo. ¿Qué te traes? ¿Qué te pasa, calabaza? Si te puse el cuerpo con otra. ¡Ah! Un hombre icado. Un hombre icado es un hombre que debe de ser perdonado. Es honesto. No, no, no. Es honesto. No, ahora que se arrastre, Pentagón. Que se arrastre y que suplique. ¿Por qué le puso el cuerno? Es cierto. O mejor no alcanza el perdón. Pero nomás fue tantito. O a lo mejor ya no alcanza el perdón. Vamos a ver qué hace el dócil. A veces ya no alcanza el perdón. Exacto. Y lo más seguro es que no. A ver. A ver, que apague la velita. Pero es su cumpleaños. Que apague la velita. Que no lo haga. Sí. Felicidades. Felicidades. Felicidades a Xochitl Camada. Tu audio no se corta. Es correcto. Es correcto. Que le dé. Bueno, pues. Que lo perdone o que no lo perdone. ¿Usted qué dice, amigo de Televisa Deportes? Oye, pero ya viste la vela. Es un signo de interrogación. Ya la apagó. Ya la apagó. Por lo pronto ya la apagó. Oye, Salomé. Le embarró el pastel. Qué bueno. Sí, Pentagón. Por andarle poniendo el cuerno. Eso te mereces. Ojalá y te golpeen todo el mundo cuando te vean. No te mereces, perdón. Una mujer mancornadora. Un hombre mancornadora. Hay conteo. Cuenta el tirante. Hay conteo para estas mujeres. No. No cuentes. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, ¡ay! ¡Ganaron mis hijas! Arturo, hicieron trampa. No, ¿qué hicieron trampa? Pues así se dieron las cosas, mi querido compadre. Las brujas no tienen la culpa. Las brujas no tienen la culpa. Eso sí me queda, me queda en la conciencia. Ellas hicieron un buen trabajo. Hicieron, lucieron, quisieron demostrarle al público que son mejores. Sí, pero fue por un acto de mero amor de ese Pentagón. Es amor propio, es integridad. Bien por Xochitl y Jamada. Qué bueno que le embarró el pastel a Pentagón. Pero, ¿y para qué se bajan las otras damas? Tus maníacas, ¿a qué se bajaron? No sé por qué se bajaron. Mi gala, ¿por qué se bajaron? El problema no es de ustedes. Hombre, mira Xochitl y Jamada. Tus problemas de faldas, arréglalos en tu casa mugrosa. Pues sí, pero ¿para qué se meten? Sí. No deben de meterse. Tercia, tache para mis alejadas. Tercia de viejas chismosas. No, ya ves que no se les da a las mujeres. No, estoy seguro. Pero ¿sabes qué? Termina la batalla. Han ganado las brujas. Y mira cómo les queda este triunfo, ¿eh? Porque han sido revolcadas últimamente por estas tres mujeres que como rudas han brillado. Hay que reconocer las cosas, pero termina así la batalla. Vamos a ver la repetición. Xochitl, te amo. Perdóname, te amo. Apagó la vela y mira, vámonos. Está bien, qué bueno que le dé a Pentagón por ser un engañador infiel. Así hay que tratar a la gente infiel. Claro que sí. Se lo merece. Esto no se hace. Esto no se hace. No le puedes poner el cuerno. Claro que no. Al hombre o a la mujer que dices que ama. Claro. Eso no se rale. Nunca en la vida. Es no tener valor. Es no tener integridad. No vale nada. Bueno, se lo merece Pentagón. Estamos en Televisa llevándole la magia de la lucha. Libre, triple A.